Vamos a cambiar de tema y luego de los Panama Papers aparecen Paradise Papers, esta investigación que tiene que ver con los paraísos fiscales de muchos ricos y famosos de fama en todo el mundo, como la reina Isabel Bono, Madonna, Carlos Slim y también hay argentinos en la lista. Un nuevo escándalo sacude al mundo como ocurrió el año pasado con los denominados Panama Papers, donde entre otros apareció el nombre del presidente Mauricio Macri por offshore en paraísos fiscales, sobreseído luego por la justicia. Ahora otra investigación del consorcio de periodistas internacionales descubrió los Paradise Papers a partir de megafiltraciones de documentos del estudio de abogados Appleby creado en Bermudas. La reina Isabel, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Will Ross, el músico Bono, Madonna y otras 120 personalidades extranjeras aparecen mencionadas por evadir impuestos y ocultar cifras millonarias en esos paraísos. La revelación alcanza en la Argentina al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por un fondo de inversión que operaba en las guaridas fiscales de Caimán y Delaware por 100 millones de dólares. Al ser consultado, Caputo negó un conflicto de intereses y aclaró que renunció al manejo de sus fondos en 2015, antes de cerrar el acuerdo con los fondos buitre. También aparece el financiista Ignacio Rosner, que pretende administrar el grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López, con offshore en Bermudas y las Islas Caimán.